muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy Vialitor hoy vamos a hablar si de la salida del naraca que es el día de hoy día 12 de agosto sale naraca después de haber tenido unas betas exitosas y vamos a hablar sobre todo de una protesta muy clara sobre los sistemas de monetización extranjeros en este caso asiáticos que están llegando a occidente algo que ya he manifestado yo en otras ocasiones en otros vídeos y que con la salida del naraca voy a recalcar porque han pasado cosas realmente no sé si inexplicable y inexplicables pero han pasado cosas realmente que no deberían de ocurrir el naraca quiero partir diciendo que el naraca no es mal juego es un battle royal con armas de melee con unos personajes bastante bonitos y el naraca no es mal juego vale el naraca es un juego que de hecho ahora están jugando más de 50 mil personas en steam y es un juego que está bastante bien cuál es entonces el problema que tenemos con el naraca el problema que hay con el naraca es que la costumbre cada vez más evidente de países sobre todo de origen asiático aunque no tienen por qué ser asiático a veces han sido rusos etcétera pero la costumbre contraernos juegos con un sistema de monetización agresivo que no convence en estos lados del mundo y no convence porque no da las condiciones necesarias de calidad esto como ocurre en este último mes han salido tres juegos que por diferentes razones sus condiciones de monetización su origen es asiático no me convence ni no me gusta que es el sword sword legend of line un rpg que no es malo tampoco es un juego bueno pero carísimo de hecho vale el doble del naraca y luego tiene unas tiendas estupendas el bless unlecet de sus leces que es free to play es free to play pero te venden inventario sin el cual no puedes realmente jugar y te venden un montón de cosas que necesitas en el juego no está mal que uno coja un juego free to play invierte algo de dinero en skins o lo que sea y pague algo del juego que está jugando a mí eso me parece justo la venta de skins me parece estupenda siempre que sean un juego free to play o sea hay unas hay unos tipos de tienda que son para juegos free to play pero lo que no puedes tener es un juego que cuesta un dinero y luego le metes una tienda free to play vale como es el caso del naraca y más en un juego que ni está traducido al idioma de tu país ni han puesto un servidor ni siquiera cerca a tu país que además hubo servidores de latinoamérica por ejemplo durante la beta y los han quitado los han quitado los han retirado está todo el mundo protestando de steam y no contesta no dicen nada los quitaron porque les dio la gana no sé supongo que harían algún tipo de estudio del mercado no les comí ni los quitaron quisieron ahorrar quisieron sacarle más productividad al juego en un inicio no lo sé eso ya es política de la empresa a lo que voy es que todos estos sistemas de monetización agresivos que provienen y están muy arraigados en oriente no deberíamos de permitir que se arraigaran en nuestro ladito del mundo vale no deberíamos de permitirlo porque son unos sistemas que explotan demasiado las debilidades humanas las habilidades de los gamers que hacen que tú compras un juego no pagas un dinero por un producto de calidad te diviertes lo juegas y lo disfrutas pero en este caso pagas un dinero luego tienes que estar comprando cosas para avanzar en el juego te sientes engañado sientes que te están tomando el pelo como digo en la beta había servidores para latam para latinoamérica y había incluso servidores para oceanía que también han sido retirados porque sí y las dos mayores quejas que está viendo ahora en steam por lo que mucha gente dice que va a devolver el juego y hay opiniones variadas y todo eso es por estas dos primero el de haber retirado servidores que estaban en la beta segundo haber puesto un sistema de monetización monetización de hecho este juego iba a ser free to play como tuvo tanto éxito la beta pero dijeron que qué coño free to play no lo vamos a cobrar a este dinero y le pusieron un precio pero mantuvieron una tienda que no debería existir porque es una tienda free to play con cajas con cosas está y no debería existir porque si tú ya pagas por un juego tienes derecho a todo el contenido del juego que luego progresivamente saquen dlc eso que progresivamente puedan sacar algunos skins excepcionales y te los quieran vender estamos hablando de skins cosméticos excepcionales y te los quieran vender de una manera puede ocurrir vale pero no personajes o sea personajes del juego que tengas que desbloquearlos con dinero venga hombre no si yo ya he pagado el juego si yo he pagado el juego porque me tiene que cobrar luego por unos personajes o sea no ahora no esto no 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 me parece vale me protesta que ha sido siempre está con juegos de este tipo y lo seguirá siendo lo seguirá siendo porque no estoy nada de acuerdo con este tipo de sistemas es esta con naraca y es una lástima porque en estos tres juegos que mencionado que han salido este mes con monetizaciones asiáticas estamos hablando de tres juegos que no están mal son tres juegos que tampoco van a cambiar nada dentro del mundo de los videojuegos pero son juegos que los tres juegos humanos son tres juegos que están bien pero cuyos sistemas de monetización hace que terminemos odiando al juego o no nos guste o no lo queramos comprar o no queramos permanecer en el juego o en algún momento de haberlo comprado y después de haberlo jugado nos sintamos nos sintamos sinceramente engañados engañados con este tipo de políticas porque eso lo que nos pasa a veces el ímpetu de comprar un juego de gastar dinero y luego te sientes engañado compras una cajita no te sale lo que quiere ustedes ya saben las políticas de gachas también que hay por ahí y ese tipo de cosas que vienen de allí yo prefiero comprar un juego insisto yo compro un juego y me dan el juego ya está vale o me ponen un precio más económico del juego que esto puede pasar si el juego vale no sé 60 dólares y me lo están vendiendo a 20 porque luego va a haber una tienda que van a vender algunas cositas lo puedo también entender ese mix ese mix de monetización lo puedo entender pero no puedes vender un juego caro y luego encima vender skins o un juego que no es caro venderlo de una manera y luego vender skins etcétera o sea hay que buscar un equilibrio con todo esto y naraka no lo tiene no lo recomiendo en absoluto no lo compren desde mi punto de vista no lo compren o bien porque van a tener un pin de 200 que es injusto no es es ya yo ya estoy un poco harto también que a veces a latinoamérica la tomen como la carnaza de eeuu vale que los vayan toda la gente de eeuu con pines de 4 de 5 de 20 y la gente de latinoamérica con pines de 200 de 180 etcétera ya vale un poquito de tonterías de ese tipo y ya vale de hacer cosas de ese estilo porque no es justo en ninguno de los casos no es justo si tú vendes un producto en un país te obligan a tener las instrucciones en ese idioma te obligan a tener a faltar a pasar unos filtros de calidad en ese país te obligan a una serie de cosas en ese país vale por el precio que tú estás pagando pero el tema de los videojuegos se salta todas las fronteras se salta todo y hacen lo que le está la gana lo que les da la gana y eso es lo que debemos de protestar y eso es lo que debemos impedir señores un saludo a todos no lo compren con mucho cariño en debadito chao